Y hablando de tras bastidores, vamos de inmediato con Roger Borges que está ahí con las enteceadas de la noche, Jackie Guerrido y también Diana. Muchísimas gracias, bueno nos encontramos aquí con las nominadas, vamos a comenzar con Jackie. Jackie, felicidades y lo siento porque te nominan, te rescatan, te rescatan, te nominan. De verdad que yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Disfruto mi victoria o entonces nuevamente me lamento por estar en las nominadas? Pero lo importante es, gocé mi baile, siento que le eché muchísimas ganas. Gracias a todos ustedes que son los que me permiten estar nuevamente aquí en la pista de Mira a Quien Baila y vamos a seguir hasta que ustedes digan gracias. Diana, esto se está poniendo difícil. Muy difícil. ¿Estás llorando que te veo? No, traigo un problemita conmigo, digo, sí he llorado, sí he llorado, pero ahorita es un problema de mi ojo, que ya todo el mundo sabe. A ver, por acá Jackie Ice, la semana pasada Roner dijo bien claro, dijo Roner, que iba a votar por Scarlett porque a ti te habían amenazado muchas veces, que ya todo el mundo te había defendido. ¿Qué le quieres decir a Roner? Sin pelos en la lengua. ¿Qué le quiero decir a Roner? Que aceptó sus disculpas, vino y se arrodilló aquí a Mira a Quien Baila. Yo no vi esa parte. Sí, sí, pero hay fotos, hay evidencias, así que bueno, pero no debo de perdonarlo del todo, hay que esperar lo que dice en este show. Sí, hay que esperar, entonces luego vamos a ver si decimos, pero no, mentira, yo la aprecio. Otra preguntita, ¿le tienes miedo a esta muchachita por acá? Bueno, es que tiene mucha gente que la apoya, yo creo que a todos nos da miedo, pero bueno, también confío en mi gente mexicana que va a votar por nosotros, y también tengo muchos fans en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, que yo sé que van a estar votando por mí también. Tengo que contestarle a Jackie, porque ella es amiga mía y la verdad que es verdad, yo me arrodillé ayer, pero porque me tenía que amarrar el zapato, que se me había desestado la trenza. Y la mirada. No, pero ahora te voy a decir honestamente, fue una cuestión muy reñida, fue apenas por un 3% que le sobrepasó a Scarlett, y yo considero que fue un voto muy popular y que sí demostró que la gente la quiere muchísimo a Jackie. Te lo dije, te lo dije la semana pasada. Sí, me tengo que meter mis palabras en mi boquita linda, pero sí es cierto, yo considero que ella, como está lastimada, no ha bailado tanto, o no ha tenido unas coreografías tan complicadas como las de Scarlett. Ahora bien, sí, la popularidad de Jackie quedó por sentada, de que es así, pero amiguita, ¿tú sabes lo que pasa? Que ahora estás con una que es bien popular, que es Diana Reyes, y aquí la competencia va a estar bien dura, así que me parece que esta cuarta puede ser finalmente la decisiva. Examiguita. Bueno, sí, porque ahora no me quiere, me aprecia. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que comentó Lili Estefan, fue básicamente eso, que ella ha estado nominada y es la única que ha tenido un tipo de herida, que se ha lastimado y que ha continuado, es la única que ha continuado en la competencia, y mírenla ahí, ese fue el baile. Pero se ha equivocado muchísimo, señores, en ese baile que acabamos de ver, la vimos equivocándose. Ahora, yo no entiendo, esto es una competencia de baile, esto no es una competencia de popularidad. Bueno, pero ella la quiere ver bailar, pero tienes que tragar, entonces, porque la gente la quiere ver bailar. Así que, hasta el final, to the top, Jackie, to the top. Señores, y otra que tiene una gran popularidad, como hemos visto, es Diana Reyes, ¿sí? Va a ser reñido, muy reñido esto, porque imagínense, mírenla aquí cuando ella estuvo bailando, y realmente, mucha gente criticó, tal vez, que tenía el mismo baile de Nueva Roxana, ¿qué crees? Lo que pasa, vamos a ser sinceros, todo el mundo estaba hablando de que, lamentablemente, ella en la práctica, desde Potio hasta el jurado, estaba hablando de que ella en la práctica no hizo lo que debía hacer, porque tenía miedo, porque estaba amargada, y sucedió que en la pista no lo demostró tampoco. Hay que decir, Roxy, hay que decir que esta semana solamente pudieron practicar dos días.